La respuesta a la trivia es la C. Los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro superan los 3.000 metros de altura. Yo soy Hotel Posadón Rodrigo, yo soy Atitlán. Yo soy Atitlán. Yo soy Atitlán. Yo soy Atitlán. El director de Amsclae, Iván Azurria, es una persona que con su entusiasmo y energía ha logrado convencer a muchos lugareños, alcaldes y personalidades del gobierno e iniciativa privada para que así todos juntos rescatemos el lago más bello del mundo. Y me encuentro con Iván Azurria, él es el director de Amsclae. Tenemos mucho de qué hablar, Iván. Muchísimo. Hay muchos secretos mejor guardados que tú me vas a tener que contar. Pero uno de ellos es, ¿cuáles son los problemas que tú estás encontrando en el lago? Bueno, hay muchísimos problemas, ¿verdad? Pero los tres principales, los tres que tenemos que resolver según la información científica que nos da la misión científica que ha estado monitoreando y estudiando el lago son los siguientes. Las aguas residuales o aguas cloacales, las aguas negras. Dos, los residuos sólidos o las basuras. Tres, la erosión del suelo y lo que está asociado al uso del suelo como los fertilizantes o agroquímicos. La información científica nos dice que si nosotros resolvemos esos problemas, eliminamos las aguas residuales del lago, eliminamos la basura en el lago y conservamos nuestros suelos y reducimos los agroquímicos, el lago de Atitlán se salva. Parece titánico. Obviamente requiere de la actitud de la gente, de la voluntad, tanto de la gente como de los políticos. Sabes muy bien que eso es de lo más importante, la voluntad política. ¿Cómo estás viendo tú el panorama? Bueno, yo creo que es positivo. Por ejemplo, en términos prácticos, habían 150 millones de quetzales de la cooperación española, de AECID, la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, colocada en las tres mancomunidades, que son grupos de municipalidades dentro de la cuenca, para agua y saneamiento. Estos fondos llevaban ya casi cuatro años de estar en el país y no se habían utilizado porque no estaba la contrapartida. A través de una orden de la vicepresidencia, por el apoyo del Infom, se logró conseguir esta contrapartida que tenía que ser en cash, en dinero constante y sonante. Se hizo el primer depósito del año pasado, se harán estos depósitos en este mes y con eso se está rescatando una inversión de 150 millones de quetzales que de otra manera habríamos tenido que devolver, que va a permitir tener agua segura, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de basuras. Eso es muy importante, esas son acciones concretas, pero eso no es suficiente. También, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Infom, se va a financiar el plan maestro para el saneamiento de la cuenca del lago. Esto es importante porque en Guatemala han habido solo dos planes maestros que yo sepa, el de la ciudad capital que se hizo en la década de los 70 y que por eso la ciudad capital más o menos funciona en términos de agua y saneamiento y este va a ser el segundo que se ha hecho en la república. Esto nos va a permitir tener una solución de exportación de aguas residuales fuera de la cuenca y otra serie de tecnologías. Por ejemplo, aquí hay aldeas de Quiché y de Totonicapán que drenan hacia el lago de Atitlán. Vamos a tener que buscar soluciones tecnológicas que se acoplen a esas realidades culturales y topográficas, pero lo principal es tratar de sacar los nutrientes fuera de la cuenca. Eso lo va a pagar el Banco Interamericano de Desarrollo, es una donación al país. De hecho, si esos dineros no se usaban antes de junio de este año, también se perdían. Entonces los recursos están, hay que usarlos. Cerramos con broche de oro en Sololá, con la firma de un convenio de hermandad entre los lagos de Italia y algunas comunidades alrededor del lago de Atitlán. Muy emocionados participaron los alcaldes italianos con los alcaldes guatemaltecos, quienes no terminaban de dar crédito a la buena suerte de contar con la solidaridad de dicho país europeo. La comunidad de San Marcos La Laguna se mostró rebosante de alegría, pues ya era hermana con el lago de la ciudad de Tuoro. La comunidad de Santiago Atitlán también se regocijó, pues se volvió la hermana del lago en la ciudad de Leco. Y la comunidad de Garda hermanó con Amsclae. Y esperamos que este conocimiento se pueda compartir con nuestros hermanos de Italia a través de intercambios, a través de actividades que podamos hacer gracias a esos pactos que el día de hoy se firman. Esta vez me encuentro con Mario Superole y él es el coordinador de África 70 Guatemala. ¿Qué es África 70? África 70 es una ONG italiana, nació en los años 70 trabajando en los países africanos y por eso el nombre África 70. Desde el 1996 estamos trabajando en Centroamérica también en Nicaragua y en Guatemala desde el 2008, especialmente aquí en la zona de la cuenca de la Guatitlán. Y vinieron a Guatemala después de la tormenta Están, ¿no? Exacto. Después de la tormenta Están, la asociación de CAP de Santiago Atitlán empezó gestiones con distintas entidades internacionales y nacionales y así fue que nos conocimos y venimos aquí a trabajar los temas de medio ambiente. Estamos con Vittorio Campioni y él es el vicealcalde de la ciudad de Leco, donde está uno de los lagos más bellos de Italia, que es el lago de Lario y también que le llamamos Como. Pero también tenemos con nosotros a Luigi, Luigi Perlioni, ojalá que vaya mucho bien. Perfecto, está bien. Ok, y quisiéramos preguntarle al señor Vittorio que si el lago que ellos tienen, el lago de Lario, sufrieron alguna oportunidad, un problema grande como este. Nosotros hemos vivido con el lago de Atitlán y cómo es el lago de Lario. En el pasado, hasta los años 70, también en el lago de Como, Lario, ha tenido problemas de inquinamiento debido a los insedimientos industriales y a la presencia de las ciudades. Entonces, en esos años, se han construido en varios comunes los impuestos de tratamiento que han mejorado mucho las aguas de descarga. Hasta los años 70, dice el vicealcalde Campione, el lago de Lario o Como sufrió niveles de contaminaciones altos, que fueron causados sobre todo por la presencia de industria y por la antropización del área. Por ende, en los años 70 empezó un proceso de construcción de sistemas de alcantarillado y de tratamiento de las aguas residuales e industriales. ¿Cuál fue la estrategia que ustedes implementaron para poder divulgar y para poder comunicar a la gente que tenían que tratar de hacer todos los cambios necesarios? En primer lugar, las normas, los reglamentos, las leyes, tanto a nivel central como a nivel local, se promuevieron leyes y reglamentos que decían qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer. Vamos a pedir que juntos, digamos, yo soy Atitlan.